Tu último gol fue en Cancha de la Luz, hoy lo pudiste convertir, ¿cómo lo viviste? No, siempre convertir es lindo, eso siempre lo digo y es una realidad. Volví a convertir hoy, pero siempre repito esto, creo que lo importante es el grupo, que el equipo gane, no importa quien haga el gol. Obviamente siempre es bueno que lo haga los delanteros porque eso los mantiene vivos. Y si me toca a mí como me tocó, bienvenido sea, pero lo más importante es que el equipo gane.